Que los cuervos nos dejaron Que en el cielo no hay ríos de miel Si esperanza es lo que quieres Busca lo que te conmueve y sal De aquí Si esa espada cruza tu interior Y tu aliento entiende el error Toma impulso y no te pares Reinventa cada instante y sal de aquí Si recuerdas lo que hiciste a ti Quizá la niebla no es tan densa Pues Otra pequeña gran victoria De los que aman la memoria Y sal de aquí Sueña con la recompensa De estar vivo Aunque crezcas Y aunque aumente la gran niebla Que los cuervos no te ofendan Y sobrevuela con tus ojos Este cielo ya no hay monstruos Que te obliguen a mirar Que estás solo Que estás solo No estás solo Y sal Y sal De aquí Y sal De aquí De aquí Y sal De aquí dejaron verlo, que la noche no es más que una red, de mentiras que se inhalan como el humo, que otro exhala y sal de aquí, y sal de aquí. ¡Gracias! 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 Y aunque nada nos paraba, para hacerlo todo arder, noviembre nos hizo comprender, que el tiempo es como el fuego, nos consume con rapidez. y yo nunca fui la llama en la que arder, y yo nunca fui la llama en la que arder. y yo nunca fui la llama en la que arder, y yo nunca fui la llama en la que arder. En cada parte de mi piel, se encuentran tus promesas, si las repito vuelvo a ser, el hombre que yo era. En cada parte de mi piel, se encuentran tus palabras, observo la puesta de sol, me pregunto si me extrañas. Y ya sé, que el verano ha llegado, que cada parte de mi ser, espera el nuevo año. Y si miro hoy atrás, no es que sienta que te extraño, ya eres solo otra canción, una más en mi anuario. El futuro no es como creí, mi pasado está tan claro, bajo el cielo que me hizo feliz. Recolecto años, en cada parte de mi piel, reinvento cada paso, cada fallo que hoy acometí, lo convierto en un buen acto. Y ya sé, que el verano ha llegado, que cada parte de mi ser, espera el nuevo año. Y si miro hoy atrás, no es porque me sienta extraño, mi tiempo es solo una canción, una más en mi anuario. La sombra del día que fue, me acompaña, me hace saber, que tuve mucho más de lo que... Quise para mí, ahora lo sé, ahora lo sé. Y ya sé, ahora lo sé. Quise para mí, ahora lo sé.